buenos días desde el campo madre mía son las serán como las ocho y media las ocho y media de la mañana el calor que hace he pasado por allí voy a ver el agua ahora lo más importante del agua que está justo justo a los balantiales justo 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 para que no llega nunca rebosarse siempre se tiene que rebosar algo no siempre lo que sé que estén llenos y se rebosen y luego cuando vengan beben las ovejas y ya se bajan y luego recuperan un poco pero está justo 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 lo que sale se van bebiendo por eso me tiene un poco preocupado tengo que estar pendiente porque encima aquí arriba pendo de lo que veba el ganado de ahí fuera porque ya lo he enseñado ya alguna lo voy a enseñar de esta forma otra vez ya lo enseñó alguna vez que es un punto de agua que tengo aquí yo de un sobrante que antes no había punto de agua aquí el punto de agua estaba allí a tres kilómetros para abajo y me apaño aquí así y ahora viene y por la noche cuando vine estaban estaban bajos estaban bajos vamos tenían agua pero estaba más o menos él sólo quedaba agua en el primer depósito como como a medias no veis veis ya se ha llenado este y está pero no pero no no recupera no recupera mademía esto lo ve esto yo así en el mes de septiembre macho el mes de septiembre octubre ya esperando las primeras aguas pero en el mes de junio antes de media de junio es terrible ya qué bonita el agua muy bonita pero muy poquina eso viene la oveja ahora todas se estaban acostando a ella claro que son las ocho y media de la mañana y están metiéndose la oveja ya al seteo pero es que hay noche de eso en luna hay luna ahora y ella se tira tanto la noche para ir oyendo porque están como están como pelotas y las tías están comidas vienen a echarse ya vamos a ver si cómo está el filtro para que no se nos se nos ataque vengo todas las mañanas y todas las tardes siempre que venga a ver las ovejas paso por aquí es terrible es terrible bueno ya estoy pensando en ponerla el depósito en la furgoneta y cada vez que venga para arriba poner a los depósitos ahí y subir las aguas porque si no cualquier día viene ahora que también las vacas que andan por aquí como digamos abajo del final al final del collado ese abajo abajo del todo ahí hay como un pantano hay un pantano vamos un pantano no hay un pantano con un muro de hormigón un pantanillo hay muy entallado muy a ver si algún día siempre estoy diciendo que voy a llevar a ver pantanillo ese pero nos mandamos siempre liado esta noche ha quedado aquí algún individuo ese boche no estaba anoche se va quedando sin agua antes estaba todo esto lleno de agua pero desde que están aquí las ovejas que vengo yo y las saco por aquí antes estaba esto atascado y se reposaba no veis el filtro que tengo ahí ese filtro se va poniendo ahí el verdín y eso pero pero la goma no se atasca no antes se me atascaba la goma y tenía que andar siempre desatascando ahora ya he puesto ese filtro ahí vengo ahora tenía verdín le limpio ahora mismo y por aquí está justo 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 yo creo que sale algo la goma y es que no puedo bajarle hay un poco más porque ya he dado en el hierro ya está en hierro de la eso no se puede cortar el hierro de la estructura de hombre se podría contar una realidad pero no es conveniente me refiero al paso de esto ya el hierro esto lo rompí yo más abajo y lo seguí aquí y pero a ver si lo enseño esto lo bajáis yo más bailo sigue aquí pero aquí ya hay hierro y es que está allí muy justo porque se está desgastando mucho la pila por aquel rincón y fácil que se salga pero vamos está justo justo para no se salga todo el agua que sale por allí pasa y todas se va para abajo entonces se va la oveja ese agua que estaba de antes cuando se rebosaba pero ya o algo que se va luego por abajo la pila porque están ya vejillas pero no tiene pinta de salirse por abajo por aquí han dado animal y yo esta noche veis bueno pues esto está que del agua que de pero estoy ya preocupado porque si le da por subir las vacas para arriba y beben aquí pues aquí en este punto de agua nos quedan sin agua así que voy a ir preparando ya los los depósitos que los tengo preparado otros años los tengo guardados y la moto bomba en la furgoneta y a subir agua para arriba por lo menos tengo camino bueno que otro año estaba más malo y cada vez que venga agua cada vez que venga para arriba pues voy a saltar cada vez que venga para arriba pues con un depósito de agua y así hasta que llegue el mes de octubre qué rollo pues la forma de no podemos tener los dos que más quisiéramos que tener unos manantiales aquí un pozo de sondeo es lo que yo digo siempre si las fincas son tuyas pues tú haces unas inversiones y lo hace condiciones y lo estudias bien y te apaña y trabajando la mitad produce el doble pero como las fincas no son tuyas tú no puedes hacer inversiones porque igual estás aquí ya al año que viene ya no está te tienes que ir a otro lado para ver cómo hacer inversiones lo que tiene voy a subir aquí a la furgoneta y nos vamos a dar una vuelta y vemos que he ganado y echamos a los perros que tomás ya tengo allí ahí no lo he dicho tengo una mala noticia jago en la leche jago en la leche os acordáis del borreguino del vídeo de ayer el vídeo anterior el borreguino ese que era tan chiquiñino y estaba tan débil que se agarró bien a la tetilla y todo coño pues que voy luego al rato le iba a poner un poco más de multivitamínico y y a darle un poquito más de leche no así a la hora y media a las dos orillas de jago en dios que se me ha muerto borreguino me jago en la leche que disgusto poco valía el hombre pero yo que sea al agarrarse así pues seguro que al andarse como hacía mucho que no mamaba a beber tan de golpe por lado algo al hombre y se nos ha quedado allí 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 estaba hecha y no allí se había quedado jago en diez que pena malado pobrecito el chiquiñino era jago en diez todos los días tenemos que andar con algún disgusto veis no sólo la alegría todo jago en la leche ha visto cómo está esto de acornoque que se caen no se podan se secan no se entresacan el campo está abandonadillo que han puesto abandonadillo y no se gestiona no se gestiona porque porque no merece la pena como los números no salen pues no nos cuesta todo dinero nosotros nada más pagamos aquí y cuando viene el tiempo de agua no tenemos agua y cuando porque cuando yo estoy en esta finca te lo pone muy bonito aquí hay agua aquí no se acaba el agua ni queriendo hay unos valentiales allí de miedo sí sí pues será por el cambio climático aquí las tenéis no han subido todas las hay por ahí abajo vamos a echar los perretes hay un poco esta niebla sólo yo creo aquí vamos a dar una huertilla para aquí a ver no nos encontremos alguna sorpresa a ver están buenas a ver están buenillas pero pero otros años cuanto que merma un poco la cuanto que se seca así ya un poco el pasto empiezo a echarle algunos algunos graminos de maíz a campo pero este año está el maíz como para echarle madre mía tendrán que aguantar las pobres ahora no las hace falta desde luego por eso no la voy a echar ahora por si las hace falta luego más adelante de comer si tenemos lo malo malo es lo malo malo es el agua pero vamos el agua ya me ha pasado dos años tengo un invento para meter ahí atrás tengo un marco hecho le meto a la furgoneta y se pasa todo el verano la furgoneta lo que tengo que preparar una salida para el depósito y guapi la dejamos allí en casa allí está en casa la traemos aquí aquí se está con las ovejas hoy donde se echan las ovejas son las ocho y media las nueve menos veinticinco por ahí y mira cómo está este ganado aquí ya metido no las asustes no las sustenibles ya que no me había visto y la vea si te ven vale pero si no te ven luego te ven pega veis como lo que os digo yo donde se echan aquí las corre el aire aquí estaba fresquito es y lo que huye en ellas es donde hay tierra ves lo patean todos entre los cachos donde no hay parásito no garrapatas y eso porque este año la garrapata es terrible y como está aquí chaita niebla y guapa que guapa eres que guapa eres ahora te echo un poco pero pero los otros dos perros no están o sea que se han partido las abejas hoy están para aquí unas y las otras están para el otro lado ahora los llevo y así os doy una vuelta ahora llevo donde están las otras aquí están muy tranquilas no las voy a mover si estaban subiendo cuando yo he llegado que he entrado por esa angarilla por esa angarilla entrado venían por ahí para arriba venían para arriba por ahí digo mira ya van a echarse son rutinarias siempre se echan en el mismo sitio una vez que la coge la vuelta ya sabe dónde andan las ovejas más o menos bueno pues vamos a seguir vamos a seguir dando una vuelta para aquí por el monte ahora hay que levantarse temprano hay que ordeñar la vaca hay que prepararlo hay que atender allí los borrequines y acabar pronto y luego ya cuando hace mucho calor me lío a colocar la almacena y organizar para allí cosas que hay que hacer siempre porque es que cuando dan las 12 aquí en el campo ya es que no puedo tocar ningún cacharro es que está todo el calor que pasa madre y el ganado hace lo mismo el ganado está toda la noche de cuando que salga la primera clara del sol está comiendo y y hasta ahora hasta ya que hasta las cinco o las seis de la tarde no se puede mover voy a abrir la carilla no se mueve no pobrecita qué tiempo más igual de bonito que la primavera es que es una alegría todo cualquier lado donde va ahora de verano la cosa no no pinta esto pinta bien sobre todo esta zona que esto es muy secano esto es de secano secano aquí no hay nada 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 y esta mañana esta mañana he dado la vuelta para allá al a la vaca está donde donde está boliche que hay un regatillo allí con el sueño muchas veces el regatillo aquel que me gusta mucho a mí aquella zona y que no corre el regato yo nunca he visto eso tan seco ahora así vamos lo he visto a lo mejor en el mes de octubre pero que no corra por las tardes por las tardes porque en esas cercas hay ganado y el ganaba viviendo en todo el día de los charquillos que hay en el arroyo claro y al final pues se seca no y por las tardes con lo que se va por el agua no 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 se no se riega no 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 corre no pero pero digamos por las por las noches siempre ha recuperado y por la mañana siempre un hilillo pasaba y se iban rellenando los charquinos pero es que estamos a 14 de junio y no hay no corre nada seco seco completamente seco completamente a las siete o siete y algo que he pasado yo por allí madre mía madre mía yo es que esto no lo he visto es el extremo de todo este este secado este año de todo esto tan seco tan seco es además ni un poco más como lo que ha pasado de todo este se va como lo que está haciendo como lo que será bien como lo que sea que hay que hacer a Bueno, pues vamos por delante. Esta mañana me he encontrado la hangarilla, está abierta. Me han de venir. No sé, son fincas de paso. Mira, y para qué hay rodada de haber... No sé, en el camino hay rodada de haber hecho cosas raras. Un coche para un lado, para otro. Hay como una S, hay muy rara. No sé, estas fincas con tantos pasos, cualquiera puede venir, ¿no? Pero que dejen la hangarilla abierta es muy raro, ¿no? Menos más que las vacas ahora se mueven poco, tienen comida y... Pero el otro día mismo estamos aquí arriba. Si llegan y están aquí, lo mismo lo dan por su bici para arriba y darse una vuelta para aquí en la otra finca. En los de Malolo. Esta hangarilla abierta, ¿cómo está ahora? ¿Por qué no me he bajado? Digo, voy a bajar enseguida, pues ahora me he bajado y la cierro. Pues ahora tengo que cerrarla yo. Pero que estaba abierta esta mañana cuando he venido. ¡Qué calima hay, eh! Está el cielo como, como... Voy a cerrar la hangarilla. ¿Qué trabajo costará cerrar la hangarilla? Pues esta mañana abierta. Menos más que las vacas no han venido. Hombre, también ya las vacas están hechas aquí a su careo y a lo mejor se suben, pero enseguida se vendrían a su careo, digo yo. Pero qué tiempo, eh. Esto de las olas de calor. Luego dicen que el cambio climático. Yo no sé si es el cambio climático o son ciclos de sequía. Pero es que cada vez son los veranos más largos, eh. Cada vez son más largos los veranos. Vosotros fijaos que esto está pactado con ganado. Tenía que estar mucho más verde todavía. Si no hubiera venido este calor. Esto tan seco, tan seco. A medida de junio esto está todavía verde. Prácticamente no hay riesgo de incendio aquí en otros años normales. En años normales. Este año ya, sin vosotros imaginad que este pacto está muy corto, ¿no? Pero en el sitio donde hay pactos más altos y arboledas se mete un incendio. Madre, cita. Madre, para apagarlo. Si es que esto es como gasolina. Esto es una chispa, cualquier cosa. Madre mía. Por eso es tan importante el pastoreo en el extensivo. Aparte de que se aprovecha... Aparte de que se aprovecha la hierba, ¿no? El pasto. Pues siempre vienen incendios, ¿no? Vamos a ver. Voy a cerrar la engadilla, a ver que he visto una cosa y os quiero enseñar una cosa, mirad mirad lo que hay aquí, a ver si lo veo, a ver si lo saco, mirad, lo veis, mirad, veis, a ver si saco un poco de detalle, veis lo que hay aquí, una vivienda de un animalillo, ya no hay huevo ni hay nada, pero bueno, aquí se han criado unos animalillos, veis, donde quiera, veis, estaba ahí, mira que paso veces por aquí, pues no lo había visto, me han dado por mirar para un lado y digo, coño, cae ahí una vivienda de un animalillo, y digo, os lo voy a enseñar, voy a cerrar la engadilla, vosotros daros cuenta, vosotros daros cuenta que como los animalillos funcionan, se hacen sus viviendas, se crían sus hijos y ala, me parece muy bien que se cuiden los animales y que se defiendan mucho los derechos de los animales, pero fijaos un animalillo que para hacerse una vivienda, para hacerse una vivienda un animalillo no necesita nada, hacen las viviendas, se crían sus hijos tranquilamente ahí y nosotros, para hacernos una vivienda, madre mía, te tienes que comprar un solar en un sitio rústico, en un sitio urbano, donde sea urbanizable, tienes que hacer un proyecto, tienes que, bueno, tienes que hacer una inversión de tres pares de narices antes de poner un simple ladillo allí para hacer una vivienda, jajaja, y los animalillos, y los animalillos, esto, pues, con nada hacer un animal, con lo que quiero decir con esto, que hay que defender los animales, los derechos de los animales, hay que hacer todo eso los animales, pero no os preocupéis que nos vamos a extinguir nosotros antes que los animales, porque los animales, la naturaleza los ha dotado de mucho más eso que nosotros, que nosotros estamos siempre, nosotros estamos siempre hechos, siempre estamos hechos un desastre, cuando no es por una cosa, es por otra, cuando no, siempre estamos descalentados, siempre, esto es terrible, no se puede, no se puede, no se puede, por eso cuando hay tanta gente que defiende los animales, ahí, po, los animales, que sí, que sí, que es muy bonito, pero si nos vamos a extinguir nosotros antes, no os preocupéis, nos extinguimos nosotros antes que los animales. Madre mía, cómo está esto, cómo está esto de seco, esto es un secarral este año que, vamos, vamos y vamos, no sé hasta dónde van a llegar, porque me está diciendo el móvil que estamos bajo de batería, así que hasta dónde lleguemos. Cuántos cardos, eh, os acordáis que cuando los cardos son chiquirinos, abajo los cogíamos para hacer una tortilla, decían, otro tipo de cardo, este a lo mejor no es, es otro. Pues mirad cómo están ahora que cualquiera se arrima ellos, te pones a andar por ahí, te pegan unos sacudidos, y las vilorias estas que hace cuatro días estaban en flores, hay un cosechón de vilorias este año. ¿Habrá que trae un animal que se pueda comer la viloria? Lo mismo los hay. No os imagináis la sensación de bochorno que hace, qué calor hace, y todavía no aprieta el sol, pero hoy es que a lo que hace. He visto desde allí una vejilla pa' aquí que se movía, y ya se han metido en el zarzal, con un borrequino. Mirad, el del pinto, el jardo, el jardete. Ahí va. ¿Por qué se habrá quedado tan despistado? Mirad, os lo voy a enseñar. A ver, que he hecho un poco pa' atrás que casi que no se la ve. Y hay otro berreando pa' allá arriba. Se despistan, mira cómo va mal tío. Ese ya va pa' arriba, esa llega ahí arriba. Pero las otras se echan pa' allá adelante. Vamos a ver dónde se echan, vamos a llegar a dónde están las otras. Qué rollo de móvil, eh. Porque como no puedo cortar el móvil, no os puedo casi que enseñar nada. Nada más os doy un paseo pa' aquí porque no os puedo enseñar nada. Cuando antes yo tenía el móvil y le cortaba, y os enseñaba cuando pasaban cosas, y era mucho más, me gusta más. Ahora, he estado mirando, ya tengo, es que el que hemos pedido no hay en esto ahora, y tarda mucho, así que voy a ver si pido otro que venga antes. ¿Veis cómo están aquí? Siempre se echan en el mismo sitio, pero lo que es raro es que se partan. Unas se habrán empezado aquí, otras se han ido pa' allá abajo, el careo, pues se han ido pa' arriba. Pero están aquí echadas siempre, aquí también las corre muy bien el aire. Está aquí Pepa con su oveja. Pero tiene que haber ovejas todavía pa' allá abajo, todavía no están todas aquí. Bueno, pues aquí están todos estos. ¡Pepa, guapa! Ya vine a decirme. Mirad que cuadrillo está ahí echado. Estos son los que me daban ayer la paliza, porque como ya no van con la madre, madre mía, cuanto que los mueve salen pitando pa' un lado y pa' otro. ¿Veis? Están aquí echadas también las ovejas. Bueno, y ya como ya no da pa' más el móvil con el vídeo este, pues me voy a despedir de vosotros. Me está berregando uno pa' allí que voy a ir a buscarle ahora. Y tengo que bajar a ver el agua de aquí abajo. Ya he dado una vuelta por el campo. Espero que os haya resultado entretenido. Y ya os seguiré contando cosas. Venga, sed felices o por lo menos intentadlo, como digo siempre. Y cuidaros, aquí os dejo yo con esta calorina. ¡Hasta luego!